hola mis niños bienvenidos a un vídeo miren mis niños y mis niñas también obviamente ya estamos aquí yo les quiero decir algo muy pero muy importante esto no va a ser un vídeo de caminata ni va a ser un vídeo de andar hablando chambres ok esto va a ser un vídeo así normal un vídeo como que hablando normal pues como dos personas ok y este vídeo es así miren se dice que aún en un bueno hace un ratito yo estoy hablando con mi novia uy pero yo no le había esto a mi novia mi novia canta bien pero bien lindo sí sin nada de paja miren mira qué bonito canta y con una guitarra bueno para mí para que otras iconas que están ahí para mí canta bien para mí es una mujer divina o sea muchísimas gracias mi diosito lindo por mandarme un ángel así vaya el punto de esto es gente que ella me inspiró mi novia me inspiró a mí sí me inspiró porque ella me cantó una canción a mí me dio mi amor me dijo mira estoy tocando la 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 una guitarra sí señor una guitarra mira mi amor yo estoy tocando la guitarra me dice y te quiero cantar esta canción aunque está bien mi amor perfecto le dio está bien cosita linda y en eso vino y y mi mente se vino brum se abrió y dije yo puchiga que buena gente don héctor y niña blanquita y y mario paul que me han tratado de lo mejor como como familia pues como familia como familia entonces vengo yo es donde yo entro y este sábado si ya pasado 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 mañana es sábado y va a estar cumpliendo años niña blanquita caigan y guachen solo vean 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 pongan atención todos y como va a estar cumpliendo años niña blanquita se me ha ocurrido algo sensacional a mí cállense que pueden escuchar se me se me ha metido algo sensacional entonces lo que yo quiero que ustedes me ayuden es a mí en re o sea decirme por lo menos dos canciones o sea yo quiero que ustedes yo le quiero cantar dos canciones aunque mi voz sea toda rara toda de lo innormal no me importa no me importa yo lo que quiero es cantarles dos canciones por su cumpleaños pero yo quiero que ustedes vengan y me digan nano mira te recomiendo que le canté esto para de aquí al sábado yo en mi mente astuta que yo tengo yo ya por lo menos ya memorizar me las y ya cantarlas porque van a ser un envío a las 11 de la mañana el sábado así que si usted quería ir a vacilar o ir a hacer cualquier cosa a las 11 tienen que estar disponibles para escuchar esta voz así que el punto de esto es gente que yo quiero que ustedes comenten aquí comenten una canción para cumpleaños y de agradecimiento a él a la niña blanquita que me trata como un hijo necesito así que yo quiero que ustedes me ayuden y lo que les quiero decir es de que voy a poner así que voy a poner desde ahorita en el vídeo de mi novia así que 1 2 y 3 miren lo sí yo quiero que me canta ok listo pero me dejame de practicar como va como va siento Siento que es en tu vida, seguro es que tú tienes la razón. Tú, no lo siento si no hecha, no te lo sientes. Así que corre, corre, corre el corazón. Siempre, siempre fuiste más, pero todo lo que quieras, pero vete. El álbum se manda. Corre el corazón, vete, te lo puedes atrás. Wow, mi amor. Mi amor. Papacito hermosa, toda una profesional, soy tu fan. Sí, pero me falta practicar. Quiero un octabra, mamacita. Quiero un octabra. Voy a tomar una foto por... Papacito, me falta practicar. Mi amor, para mí eres perfecta, así que no importa. Lo que importa aquí es que me guste, así que... Qué rico. Como un hombre enamorado, como un hombre satisfecho, como un hombre orgulloso de una gran mujer, por Dios. Diosito, muchísimas gracias, aunque me esté yendo mal en otras cosas, pero gracias por mandarme a esta princesa, a este ángel, a cuidarme, a darme ánimos. Pero la verdad que para mí, Jenny canta súper lindo y yo estoy súper orgulloso de ella y yo se lo he dicho a ella. Y pues la verdad que nada gente decirle que para el sábado, Jenny para mí me encantó como cantó. O sea, tiene una voz súper linda, en serio, se lo digo. Y para el sábado quiero cantar igual que ella. Y pues, ahí con un poquito más de listeza mía, le puedo ganar, ¿verdad? Así que, todo a prepararse, a prepararse. Y por favor, necesito que comenten, nano, pinche nano. Los que me traten como nano, me vale chinga. O sea, me vale chinga, como dicen aquí. Estamos en México, como quieran. Ustedes escriban, nano, necesitamos que hagas esto. Nano, hagan así esto. Nano, escribí esto. Nano, ven. Sí, 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 señor. Igual, pueden comentar lo que sea. Sí, sí, algo, algo, como algo de un agradecimiento, de algo más. También lo pueden comentar. O sea, como de, 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 de serle, no sé, de ir a comprarle rosas. Y en lo que voy a cantarle yo, entregarle las rosas. O, o lo que sea a ustedes, en verdad. O sea, puede haber, creo que van a ver algunos comentarios que van a decir, nano, pero haz lo que se te salga de tu, de tu corazón. O sea, lo que salga de ti para, o sea, sin necesidad de nosotros. Pero no, o sea, este, este es un video para incluirlos a ustedes porque ustedes son yo. O sea, ustedes, ya ustedes se convierten en mi familia, en mi pensar. O sea, si yo voy a hacer allá, no sé, a comprar pupusas, un ejemplo, ustedes tienen que saberlo. Pues, si yo voy al baño, ustedes tienen que saberlo. Si yo voy a comprar, ustedes tienen que saberlo. Si yo voy donde la vieja chambrosa, tienen que saberlo. Si yo voy a chismotear a otro lado, ustedes tienen que saberlo. Por eso es que yo estoy pidiendo de su ayuda. Así de que, gente, nada más y nada menos que ese era el poquito de información que yo les quería decir a ustedes. Así que, niños, saludos los niños. Cuídense mucho. Ahí les va un beso. Vaya, aquí está el pinche Mario, el pinche Mario, pinche Mario. ¿Qué pasó? ¿Estás listo? Mira, yo ahorita ando preparándome porque yo le estoy diciendo a la gente que me recomiende una canción para cantarla a tu mamá el sábado, papá. Ah, claro, Simón. Sí. ¿Cuál quieres? ¿Cuál puedes cantar? No sé, es que este video para eso es para que la gente comente. Ajá. Y la canción que más comenten, esa prácticamente voy a tener que aprenderme desde mañana. Porque vos sabés que yo soy bien cabezón. Sí, ser algo alegre. Pues sí, porque el día de la madre, después del día de cumpleaños. Es tu cumpleaños. Ajá, pues sí. Porque si cantas algo como del día de la madre, no queda. No, por eso te digo que, o sea, la gente que comente más y la verdad que yo voy a salir por mi canción, ¿me entiendes? Yo lo que quiero cantar es mi canción, así que comenten más la canción que creen que me queda más con mi voz sensacional que está.